La chenny, la kitty y la chenny K.R.P.R.R. LATIN MOL DJ CULI SUELTA Me dicen la culi suelta Llego a mi casa cuando sale el sol Te la hago corta no me des cuenta Pagate un trago pintal descontrol Te dicen la culi, 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 la culi suelta Te dicen la culi, 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 suelta Su, li, suelta Dj Esto es pa' que te cures cabrón Ella quiere látigo Papi dame látigo Papi dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Ella quiere látigo Papi dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Uté la mano de la Timol La Chelly, la Kitty La Chelly PULISUELTA No me están las polisuetas que quieren maca acá Las manos bien arriba, caca, llega el raca, taca No me están las polisuetas que quieren maca acá Las manos bien arriba, caca, llega el raca, taca Las burras quieren qué? RACA, TACA, TACA Las burras quieren qué? RACA, TACA, TACA Las burras quieren qué? RACA, TACA, TACA Las manos bien arriba, las que quieren raca, taca DJ Esto es pa' que te cures, cabrón Bala el cerro, papi, que me vuelvo loca Me llueve el calor Tenga la presión por el cuerpo y te mata Tu cintura taca, como Taka Taka Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera, meñando la cintura Baja la cadera, jugué la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura De las manos de la Timor La Cheli, la Kitty, la Cheli, cabe de plus, u, pli, suelta Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia, me hablan de mí, de mí, de mí, de mí De mi, de mí, 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 de mí La envidia mata Pienso, pienso, pienso en ti, en ti El amor me saca de la oscuridad, me hace hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti El amor me saca de la oscuridad, me hace hasta la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiero gritar Sola me siento yo Con recuerdos de amor No sé a dónde iré sin tu amor U, li, suelta Ese es el pasito de la rompedicoteca Ese es el pasito de la rompedicoteca Ese es el pasito de la rompedicoteca Dale lento ¿Cómo? Lento, lento U, li, suelta All right DJ Quiero vacilar na' más DJ Quiero vacilar na' más No quiero novio, quiero vacilar na' más No quiero a nadie que me esté diciendo na' Ningún juego que me venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicar a nadie pa' dónde va Suena el bajo Suena el bajo, pa' Suena el bajo, suena el bajo, pa' Y que retume, que retume, pa' Que retume, que retume, pa' Y grita fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar ¡Hola!